Y vámonos con este tema que dedicamos únicamente para mujeres infieles y que ahorita que no las ven que la escuchen, si sea. Este tema se llama... La Mujer... Se llama la Mujer Mala, 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 Mala... Mala Mujer... Ya se me dio miedo... Y se... Buena mi cumbia... Así estamos iniciando aquí, en la Plaza Los Caños... Y se... Jesús Vera y su sonido Lo que está Viene el favor Pablo Producciones Vázquez Vamos a decir ¿A quién dice la historia? Vaya dice Para inseparable Todos los inigualables los borros Para las pequeñas Los primos de la soledad, Chuchito ¿Y qué es? Jesús Verá Y su sonido ¿Qué es? Venga la copia, venga la copia Con baila y a mi lepe que hay en su heredad Más que linda la bella contigo, Chuchito Ahora ve El sabor Para producción de Rojas, Rojas, Rojas La banda de Los Cabos Todos los chicos master La banda de San Pablo del Monte Oye Chuchito Cotí Con la policía de Jesus En Puebla de la Bella Con la policía de Comadreja Santa María de X-Men Hoy mañana y siempre el rey del procesador El sonido El sonido Futuro ¿Cómo dice? Para las princesas huicholas Mariclau, las niñas choboy La banda de San Clay Tan super heredano Jusito Vera Echale el sabor Vaya la banda de Toluca en Trescela Todos los zorros forever Winter Diego Bumumocito Patiki Bumumum Inseparables forever para el gocuchuchito La paz Y hacia su fin Se llama la mujer Gemala El mundo Da muchas vueltas Las cumbalitas y a milen Pequeñas formas Las caritas y las millas Paga Último cachete Es consecuencia Sufre Mujer traiciones Vaya en este cel dice para Los planes Tompe la voz del guada chuchito Todos los chamacos conquistadores Para el diablo de Lopaluca Trascaleida la bella Para pequeños bus Para el famoso chile Todo Toluca Inigualables Dos morros forever Líctor y Dieguito Se va Hay rapidita la cumbia Para que usted En casitas En la paz De superlujo Ven que estamos Contorriendo con toda la banda Y estamos mandando Sus saludos Con toda la banda Que nos está acompañando En este programa Somos los primeros Que estamos iniciando Con la banda En este programa Con la banda En este programa Gracias.